Ya no iba a ser un video de rumores porque el evento es la próxima semana, pero salieron tantas cosas nuevas, jugosas, que vamos a ver por última vez para hypearnos todos los últimos rumores de iOS 18 que salieron esta semana y filtraciones para el WWDC. Estamos a días del evento, que es en junio 10, para ver ya oficialmente qué es lo que vamos a ver y todo lo nuevo, pero me emocioné más que nada porque uno de los analistas dijo que iOS 18 es la actualización más grande en los últimos 10 años de iOS. Puede que esté exagerando, pero potencialmente hay tanto aquí que hasta va a estar difícil que Apple lo cubra en todo el evento. Y a mí me gusta clavarme cuando hay actualizaciones nuevas en los sistemas operativos, encontrar todas las cosas nuevas y creo que va a ser un muy buen año para iOS. Se esperan muchísimas cosas nuevas. Pero vamos a estos últimos rumores que necesitas saber para completar todo lo que esperemos de ver en WWDC. Puede que no sean spoilers, puede que no, puede que no sean inventados y no sucedan, todo es rumor y todo puede cambiar, pero primero que nada, Mark Kurman de Bloomberg en su último reporte dijo que no viene hardware en WWDC 2024. Semi confirmando mi sospecha de que se van a enfocar meramente en software, a pesar de que los últimos años sí han lanzado computadoras nuevas. El año pasado vimos la MacBook Air de 15 pulgadas. Había especulación que este año tal vez íbamos a ver la Mac Studio o Mac Pro con M3, pero aparentemente no. El evento va a ser enfocado 100% en software. Y normalmente los WWDC son como dos horas de presentación, entonces van a usar todo ese tiempo para hablar de todas las cosas nuevas de software que vienen. No nada más de iOS 18 y todo lo de inteligencia artificial, pero macOS, watchOS, iPadOS, tvOS y visionOS 2 por primera vez. En este mismo reporte de Bloomberg viene información sobre cambios de diseño para iOS 18 que no habíamos escuchado antes. Menciona por primera vez el centro de control que no lo han cambiado en mucho tiempo. Aparentemente el widget de la música va a ser rediseñado a que se vea mejor y esté más sencillo. No sabemos cómo se va a ver, pero aparentemente va a cambiar. Y la sección también donde están todos los accesorios de HomeKit también se espera que cambie de diseño. Y esto creo que sí le urge porque no hay mucha forma de personalizarlo y los dispositivos que están ahí aparecen tus favoritos, pero luego se llena la barrita y no salen en la segunda. Creo que sí le hace falta más si Apple se va a meter más en casa inteligente. poder acceder fácilmente a controlar todos tus dispositivos. Que por cierto ya empezaron a salir muchos dispositivos con soporte de Matter y está increíble lo que puedes conectar a HomeKit ahora. Estoy trabajando en un video que va a venir pronto porque el soporte ya se abrió a demasiadas empresas y ya hay muchísimo más accesorios que funcionan con HomeKit que antes, pero esperen ese video pronto. Se supone que los botones de todo el centro de control van a estar un poco más pequeños y van a cambiar cosas como la linterna y el modo de bajo rendimiento y supuestamente se va a personalizar para poder acomodarlos exactamente como tú quieres. Ya veremos. Sería el primer rediseño al centro de control desde iOS 11 en el 2017. Entonces definitivamente creo que le falta una refrescada ahí al centro de control que utilizas todos los días básicamente. Y con este mismo enfoque de personalización, ya se había mencionado anteriormente que supuestamente se va a poder colocar apps en cualquier lugar de la pantalla de inicio y hasta cambiar los colores de las aplicaciones. Es algo que yo no lo creo hasta que lo vea, pero como que se me hace un nivel de personalización extremo para Apple, que todos tengan diferentes colores en sus aplicaciones. O sea, creo que estamos acostumbrados a que se vean más o menos igual, pero está bien interesante ver cómo lo implementarían. O sea, si todos tienen sus apps de diferentes colores, creo que lo importante es ver lo sencillo que es cambiarlo y que no se vea como confuso. Ya veremos a ver cómo lo implementa Apple, pero se supone que con iOS 18 prácticamente todos los iPhones se van a empezar a ver diferentes porque van a tener personalización extrema. En el reporte mencionan también un nuevo look para la aplicación de ajustes del iPhone. Supuestamente lo van a reorganizar todo y cambiar ligeramente el look para que sea más fácil navegarlo. No creo que le hace falta tanto, pero también hay rumores que van a cambiar la aplicación de ajustes en macOS. Y ese creo que sí le hace falta muchísimo porque cuando la cambiaron todavía batallo para encontrar ciertas cosas en macOS. La aplicación de configuración no está tan buena. Entonces, si se viene esta actualización, cambio de diseño y organizar cosas mejor, creo que es algo bueno. Pero como que sí están cambiando muchas cosas estéticas de iOS 18, no será un cambio de diseño de interfase tan intenso como cuando salió iOS 7, pero definitivamente creo que será una actualización que hará que se vea diferente tu iPhone. Al menos bastante más que las últimas actualizaciones. Si has pensado que el iPhone no cambia mucho los últimos años, yo creo que con iOS 18 se va a sentir, o al menos se va a ver diferente. Después, un par de detalles de la nueva Siri. Aparentemente, según los rumores, sí habrá una Siri mejorada. No será Siri 2.0, súper inteligente, que hace todo, pero definitivamente sí se espera que venga con mejoras. Como una voz más natural y conversación más humana y con acceso, esto es bien importante, con acceso a partes nuevas del teléfono y a poder administrar archivos. Hay varios ejemplos ahí en los rumores, como por ejemplo, pedirle que mande un correo, entonces redacte el correo y lo manda. O sacar un archivo y apuntarlo, o mandar un mensaje con una fotografía. Ese tipo de cosas que normalmente tú harías, o tendrías que buscar la foto para mandarla, supuestamente va a tener acceso a partes nuevas del sistema y va a poder controlar más. Entonces, espero ya ver una Siri, ahora sí, realmente mejorada, porque nos la llevan prometiendo mucho tiempo y no ha sucedido nada. Y según Bloomberg, Apple está finalizando detalles para anunciar su colaboración con OpenAI, que sería algo histórico si es que sucede en WWDC. Esto no está confirmado, más que nada son rumores y será interesantísimo ver cómo lo incorporan si es que sucede. O sea, supuestamente Siri podrá hacer llamados a OpenAI para cierta información. No creo que sea un chatbot separado, dedicado. Creo que va a ser más integrado como en el sistema y en Siri. Así como cuando le preguntas a Siri y te dice que lo buscó en internet y este es el resultado, yo me imagino algo así, pero probablemente Siri le pregunta a ChatGPT y te da la respuesta en colaboración con OpenAI. Esa es mi teoría, pero falta ver cómo lo implementan porque no tenemos idea. La verdad, todo puede cambiar. Lo que sí sabemos es que Apple tiene un enfoque grande en privacidad y seguridad, como siempre lo tienen en mente. Entonces, dice el reporte también que supuestamente la mayoría de estos comandos se van a mantener en el dispositivo. No se irán a la nube a menos de que esté encriptado para que ni Apple ni OpenAI puedan ver lo que le estás preguntando o puedan ver la conversación que estás teniendo con el chatbot o con Siri o con lo que sea la inteligencia artificial. Pero ¿sabes quién más? Se enfoca mucho en privacidad y seguridad. El patrocinador de este video. Ya soy bueno para meter ahí los anuncios. Si aún no tienes un VPN, yo uso uno todos los días. Nord tiene una aplicación para el iPhone y para la Mac. Lo que hace es que rebota tu señal y esconde tu IP y tu información confidencial cuando estás navegando la internet. Así, nadie sabe tu nombre, dónde vives y todas esas páginas que te intentan robar información constantemente no van a poder robarte tu información. Es una manera de navegar con más privacidad y seguridad. Aparte de que puedes cambiarte de país y acceder al contenido que está bloqueado con geolocalización, para mí es una herramienta indispensable en mi arsenal de tecnología. Te dejo aquí abajo mi liga especial con un descuento de NordVPN. Realmente creo que son los mejores y gracias por considerar comprarlo. A mí me dan una pequeña comisión. Si es que usas mi liga, está por ahí abajo. Si aún no lo tienen, cuesta un par de dólares al mes y vale mucho la pena. No lo promocionarías y realmente no creería que vale la pena. Ahora, de regreso al video. Aparte de la supuesta Siri mejorada, se supone que también vienen muchas funciones nuevas de IA. Cosas que te esperas como poder editar fotos fácilmente o quitar cosas del fondo, ese tipo de cositas que hemos visto. Poder redactar correos y textos. Búsqueda mejorada en Safari y en la búsqueda del iPhone. Se menciona algo bien interesante de emojis generados con inteligencia artificial. No sé qué significa eso, pero ya lo quiero ver. Y muchas funciones nuevas para mensajes. Pero a mí lo que se me hace aún más interesante es la integración con todo el suite de trabajo de Apple, Pages, Number y Keynote. O sea, supuestamente te va a ayudar a generar textos, imágenes, te va a ayudar con inspiración para crear diapositivas y todo eso. O sea, mejorar tus documentos más rápido. Microsoft tiene algo similar con Copilot, pero te cobran 20 dólares mensuales extra. O sea, hace mucho teníamos rumores de que tal vez Apple iba a cobrar ciertas de estas funciones. No creo, espero que no, pero puede ser una posibilidad también. Y si es que las incluyen gratis completamente, creo que va a ser una ventaja muy padre para el ecosistema de Apple. La mayoría de las cosas nuevas van a ser funciones de inteligencia artificial o IA generativa, pero aquí sí hay algo de malas noticias. Supuestamente Bloomberg está diciendo que va a haber un par de funciones que van a ser exclusivas del iPhone 15 en adelante. Yo creo que seguramente tiene algo que ver con el procesador, que muchas funciones sí vienen a todos los iPhones que van a recibir iOS 18, que por cierto, supuestamente van a ser todos los iPhones que ya tienen iOS 17. Entonces, si tienes iOS 17, vas a poder instalar iOS 18, que creo que es del iPhone 10S en adelante. Aunque también anteriormente habían dicho que estas funciones más intensas simplemente van a correr en el dispositivo en vez de en la nube y que los iPhones más viejos tendrían que hacer el llamado a la nube. Entonces, quizá puede ser o el rumor se confundió ahí que solamente el iPhone 15 nada más lo va a hacer más rápido por hacerlo en el dispositivo y que los otros iPhones lo van a hacer un poquito más lento por mandarlo a la nube. No sabemos. Puede que sí sea exclusivo del iPhone 15, pero por eso son rumores. Ya la siguiente semana tendremos la información oficial. Tengo la increíble oportunidad de ir en persona a Apple Park a ver todo lo nuevo que va a estar lanzando Apple la próxima semana y ya te voy a platicar todo de manera oficial, analizando y probando. Por favor, déjenme dudas y preguntas aquí abajo. Voy a estar intentando cubrir el evento lo mejor que pueda. Entonces, si no estás suscrito, suscríbete por aquí abajo, deja un like, todo ayuda y se acabaron los rumores. O sea, la siguiente vez que hable de esto va a ser información oficial. Estoy bien emocionado por el evento. WWDC 2024 parece que va a ser uno para la historia y estoy emocionado de poder atender y traerte la mejor información aquí en TechSantos. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. ¡Qué emoción! ¡Toros! ¡Gracias!